El presidente del Congreso, Juan Carlos Mendoza García, se reunió con el ministro de Estado de Israel, Josip Eled. Mendoza García manifestó que el encuentro sirvió como intercambio de ideas en cuanto al funcionamiento político del sistema democrático tanto en Israel como en Costa Rica. Bueno, fue un placer recibir al ministro de Estado, Josip Eled, con quien departimos y compartimos un poco sobre la experiencia de Israel en materia de seguridad, algunos de los intereses y proyectos en los cuales ellos podrían eventualmente colaborar con Costa Rica. El ministro Eled manifestó que su intención es discutir la resolución que tomará en septiembre próximo las Naciones Unidas en cuanto al reconocimiento de Palestina como Estado independiente. El propósito de mi visita acá es compartir nuestro punto de vista israelí con los líderes de Costa Rica. El fin de semana lo hicimos con el presidente de Guatemala y sus ministros de gabinete acerca de la resolución de las Naciones Unidas a tomarse en septiembre próximo. Y el segundo propósito fue participar en una conferencia en Guatemala acerca de drogas y crímenes. Compartí el punto de vista israelí acerca del combate al narcotráfico y el terrorismo. Encontramos temas que compartimos y en los que podemos colaborar. Eled manifestó que se reunieron el pasado fin de semana con autoridades guatemaltecas para tratar temas de seguridad como el narcotráfico y la ayuda a su combate en ese vecino país.